Y de repente encontramos estos equipos ya con un lugar de separación, mi querido Diego. Portland en quinto lugar. Un cambio de último momento, iba a jugar Trap, pero calentó, se lesionó, se sintió y en su lugar. Portland con su verde tradicional y todos listísimos para este encuentro, en esta noche donde el fútbol se une con la tecnología. Esto es Major League Soccer por la pantalla de Apple TV. Si viene alguien desde atrás, balón peinado dentro de la resta, puede ser el disparo, viene el arquero. Van Temmys apareciendo con las piernas para salvar la primera peligrosa del encuentro para Minnesota. Y desperdicia una buena oportunidad. Sang Bin Jong ahora pica hacia el centro, buen balón, Bongi está, ¡es gol! ¡Ay mi Bongi! A ver si lo sale a buscar a tu corazón. Sí, 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 hablando del corazón, aquí le quiere pegar al equipo de Portland. En el mero centro, buen balón de Moore está ahí, ¡no! ¡No! A ti ya no te digo, Jonah, tampoco. Rosales, dentro del área. Lord ahora, buena la pared ahí. Rosales, diagonal retrasada, la dejaron ahí, disparó y el Bongi. Y Bongi que sale a enamorar a los hinchas y a conquistar el corazón de nuestro relator, vuelve a gritar. Llega a cinco goles en la zona del punto penal donde por porcentaje y por probabilidad se dan más goles. ¡Ah, buen balón! ¡Bien listo! ¡Iba a ser chilena doble! ¿Qué digo? ¡Chichilena por parte de Mora! ¡Qué bárbaro, eh! Ayala, Evander, le van a caer varios, sigue Evander con Bravo, Bravo con el centro, Mora la busca, ¡Mora! ¡Ay, el golazo que se iba a aventar! ¡Ya van dos, eh! Y bueno, no se olviden que Robin Law y el Minnesota United estarán enfrentando a Ryan Gold y a los Vancouver Whitecaps. Hablamos de esto más adelante, se viene Bongi, ¡esta es gran pase, Sam Bing, y el gol! Para que simplemente la empuje y grite, un error en la mitad de la cancha de Portland. Van dos hombres a buscar la pelota, es Charal que termina peinándola para que Bongi. Tiene ya un gol de esa zona Evander en esta campaña. Aquí viene el brasileño, ¡la que sacó el arquero Iwin! Terrible atajada del arquero, eh. Volando como cual superhéroe, hacia el palo derecho. La mordida que sacó al final. Cuidado con esta. ¡Cabezazo! ¡Y la que sacó una vez más a Irwin! ¡Qué bárbaro! Y ve Vander hacia el área. Y cuidado porque McGraw, que da a Grogi, después de un golpazo que se lleva en la nariz. Se aferra ahí al borde, la tiene Vander con buena pegada. Empujón sobre Mora, no hay nada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tardónadita el árbitro del mismo T-4. Y ahí está el penalti para el equipo de los Portland Timbers. Vos sabés que yo creo que está bien el árbitro, ¿no? En Providence Park. Sale lesionado, pero no hacen el cambio. Cuidado con esta. Se viene el equipo de Minnesota. ¡Al centro! ¡Bongui! ¡Ah, qué golazo! No. Estuvo bonito, estuvo bonito, pero están levantando la bandera. Hubieran sido dos goles y una asistencia para Bongui. Acá estábamos viendo justamente la incidencia. Está adelantado, ¿eh? Por ansioso, la ansiedad. Bueno, pues Minnesota se va con dos goles al vestidor, aunque se comieron uno al final de penalti. Más de 200 partidos desde el 2015. 33 goles, ¿eh? 19 asistencias, en fin. Una leyenda de este club de Iron Asprilla. Y nosotros los enfilamos al segundo tiempo en esta noche donde el fútbol se une con la tecnología. Esto es Major League Soccer por Apple TV. Habrá que ver si cambia la postura, sobre todo cómo pretende atacar y cómo pretende defender. Centro muy pasado, cabezazo. Y otra vez el arquero Irwin. Llevan tres claras que salva el ex de Toronto. Buen balón por parte de Santi. Mora controla de pecho. Atrás para Jonah Rodríguez. El uruguayo aguanta. Y va una vez más con Ayala. Centro por parte de Bravo. Cabezazo de Mora. Buscando su décimo de la temporada y tenemos saque de meta para Minnesota. Cabezazo de Miller. La escupió el arquero. Otra buena intervención por parte de Clint Irwin. En 45 minutos aquí en Providence Park. Sin embargo, de ahí han ido para arriba bajo la mano de Chris Armas. Cuidado con Santi. Morero cambió de perfil. ¡Qué exquisito! ¡Qué exquisito! Baja a pedir la pelota. Él se mete hacia el medio de la cancha. Hace la diagonal. Y de perfil derecho confía en su pegada de izquierda. Es una de sus grandes frases platicando sobre Chará. Decía, todos los días me levanto y pido a Dios que no se me va a relacionar. Diego Chará. Y cuidado con esta, Jonah. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Acá está la jugada. Ahí está Chará. El pase. Yo no sé si no está adelantado Jonathan Rodríguez. Esa es la duda que me queda a mí. No sé si acomoda con el brazo izquierdo. Desde esa imagen no se ve del todo bien. Y definía espectacularmente bien el uruguayo. Ahí está de vuelta. Es Moreno, perdón. El que recuperaba la pelota. La hacía larga. En esa imagen a mí no me da claridad. Después resuelve de manera formidable. Yo no sé si... Se viene el equipo de los Timbers. ¡Varón al centro! ¡Gol! ¡Fundo tiempo! ¿Sabes cómo se llama eso, Francisco? Jerarquía. Primero de Asprilla por la derecha que entró para esto. Y después de Jonathan... Bueno, Asprilla le fue robando tiempo al tiempo y cuando te querés acordar ya se termina el partido. Un regreso maratónico. La reacción en la cancha y de Phil Neville con sus asistentes de la tribuna es fenomenal aquí en Providence Park.